Ya no es el Alfa el jefe, ahora es Alfa Melena. Señores, por fin, ya era hora, por fin llegó el día. El Alfa el jefe se somete a cirugía, ¿cómo que se le dice? Capilar, a la cirugía capilar. Ay, mi madre, qué nombre, ni me ha complicado, qué nombre en inglés, mentira. Señores, el Alfa el jefe, un artista urbano de nuestro país, un orgullo nuestro, estaba presentando un problema de calvicie, ahí mi madre, de calvicie, como podemos ver en la foto ahí, ahí arriba, de este lado, que se tiró antes de hacerse el procedimiento. Miren señores, tenía dos entradas que una Panagua y otra Pacotui, yo también estoy así, pero es del Alfa que estamos hablando. La cuestión en sí, señores, es que el Alfa el jefe se sometió a la cirugía capilar, nada más y nada menos, en Turquía. ¿Pero cómo así VIP en Turquía, si aquí en República Dominicana hacen ese procedimiento? Señores, Turquía es el país donde mejor realizan este proceso. Es el país principal donde hacen este proceso y ustedes saben que el Alfa el jefe, el rey del dembow, el papá del dembow en República Dominicana siempre tiene que tener lo mejor y poner la salud de él en manos de los mejores. Señores, el Alfa, señores, se hizo dos sesiones, las cuales duraron de a ocho horas, según reveló Santiago Matías, CEO de Alojoque, señores, reveló esta foto del Alfa, fue una primicia que la reveló Santiago Matías. Como muchos ya saben, muchos artistas, figuras públicas, se han hecho este procedimiento, como Nabil, que antes era full calvo y ahora es una melena de aquí y allá. Pero se la hizo aquí porque Nabil no puede ser como el Alfa, Nabil tengo ya. La cuestión fue que Nabil se la hizo aquí, bastante costoso este procedimiento, es lo que sí yo tengo entendido. Me imagino que el Alfa no le, no, no, eso es de pegarse un pelito, y hablando de pelito, para los que no saben cómo se hace este tipo de procedimiento, simple y llanamente le quitan de su propio cabello, de la parte de atrás y de los lados, y se lo injetan, es que le dicen, ajá, aquí adelante, señores. Y ustedes saben, le rellenan la cabeza, el Alfa se hizo las dos sesiones pisadas. Normalmente, los que estamos en olla, tenemos que hacérnosla en dos sesiones, porque no se puede, me imagino, dar todos los cuartos juntos. Para que ustedes vean, ya no es el Alfa el jefe, ahora es Alfa Melena, invirtió en su imagen, pero me imagino que la gente diría, ah, que toque los otros, señores. El Alfa le sobre el dinero, ese tigre cuando viene a ver a por falta de tiempo, que no se había hecho ese procedimiento. Eso era lo que criticaban, en dado momento le hicieron bullying, él se aprovechó de la vuelta y sacó un álbum, y la cara del álbum era su calva, así es que tiene que ser. Recuerden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, estamos dándola para sin hablar mucho, bla, bla, bla. Hablamos ahorita, ahí mi madre, Alfa Melena.